Hábleme, señora, hábleme, colgada en la pared, cuénteme, desde allí qué es lo que ves, mire, sonríe de placer, pues desde aquí yo la adoraré. Míreme, mujer sobre el papel, sus manos dejando el color del trabajo y del sudor, de madre y de mujer, su cara ya borró el dolor. Mujer de vocación, su voz suena en el salón, y otra vez, mirándola otra vez, he vuelto a desear poder ser, su capricho y su deber, que bien lo supo hacer, y nunca lo dejó de querer. Mujer sobre el papel, aquí, su ruego en donde ve. Hábleme, señora, hábleme, colgada en la pared, cuénteme, desde allí qué es lo que ves, sonríe de placer, pues desde aquí yo la adoraré. Pues desde aquí yo la adoraré, pues desde aquí yo la adoraré. Gracias. Gracias. Gracias.